La pandemia del COVID-19 ha impactado los sistemas de salud y las economías de las naciones. Uno de los principales efectos temen que sea la pérdida de empleos. Víctor es un microempresario. Su negocio de comida daba trabajo a 23 personas antes de que el gobierno les ordenara operar solo bajo las modalidades para llevar y a domicilio. Fue un proceso muy drástico porque no lo esperábamos y las ventas vinieron hacia abajo y no le pudimos pagar la planilla total a los trabajadores. Tuvimos que tomar la decisión de quedarlos solo con seis. Las ventas de comida no alcanzaron a cubrir los gastos, por lo que decidió cerrar sus puertas y enviar a sus empleados a casa hasta que finalice la cuarentena. Si con solo para llevar y domicilio los sacábamos por lo menos para pagar a los seis empleados, hoy difícilmente solo domicilio se pueda sacar ni los gastos de la inversión del día a día. Según la Organización Internacional del Trabajo, entre abril y junio de este año, el cierre de comercios podría generar la pérdida de 5,7% de las horas de trabajo, lo que equivale a 14 millones de empleos suspendidos solo en América Latina. Mientras más tiempo pasa, más empleos se destruyen. En El Salvador, el Ministerio de Economía advierte que el desempleo podría pasar de 6,3% en el 2019 a un 8,4% en el 2020, que se traduce en una pérdida de más de 67 mil empleos. Reconocemos el momento difícil que están pasando los hogares, las empresas, la disminución del ingreso o la total eliminación del ingreso debido a esta crisis les está afectando. La ANEP señala que los sectores más golpeados son el turismo, que incluye a los restaurantes y hoteles, además la manufactura, actividades empresariales y administrativas y la agroindustria. Nuestras exportaciones van a bajar, el turismo, sencillamente no tenemos aeropuerto abierto ahorita y eso va a tomar tiempo para recuperarlo. Puede tener un impacto en los empleos de nuestro país de aproximadamente 300 mil empleos. Por otra parte está el empleo informal. En 2018 la Dirección General de Estadísticas y Censos Digestic contabilizaba 750 mil 637 empleos. De estos, el 64.7% no tienen cobertura de algún sistema de seguridad social, una realidad que en estos momentos supone desafíos adicionales, entre ellos la falta de seguridad alimentaria, como es el caso de William Quintanilla, un joven mecánico. Esta cuarentena afecta bastante en la parte económica familiar porque nosotros dependemos prácticamente del trabajo día a día que nosotros realizamos. Sí se nos hace un poco difícil la parte económica porque no contamos con ninguna otra fuente de ingresos aparte de nuestros trabajos. El director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales, Jorge Arriaza, plantea una de las estrategias para que el gobierno logre paliar la crisis en los empleos. La idea sería el 19 de mayo empezar a abrir gradualmente, ¿verdad? Pero mínimo, mínimo llevaría el resto del año para volver a una situación más o menos normal en términos de empleo, ¿verdad? Donde no se van a recuperar todos, pero al menos una buena mayoría de los empleos que se perdieron en estos dos meses. Para la ministra de Economía, María Luisa Allem, lo primordial en este desalentador panorama es cuidar de los empleos. Por ello, han creado tres fondos, uno de 140 millones de dólares para acompañar a las empresas con el 50% del pago de planillas, hasta por un periodo de dos meses, dirigido a empresas que tengan menos de 100 trabajadores inscritos en el Seguro Social. El segundo fondo es para el otorgamiento de créditos para empresas en general, con prioridad a la micro, pequeña y mediana. Este fondo es por un monto de 360 millones, administrado por Bandesal. La idea es poder trabajar hasta con más de 30 mil empresas y que las condiciones de estos créditos sean bajo condiciones blandas, es decir, un bajo interés de un 3%, un periodo de un mes de gracia y hasta un periodo de 10 años para poder pagar. Enfoco, Yancy Torres, TCS Noticias. TCS Noticias.